¿Puedes saber si tiene alguna consecuencia? ¿Alguna de la piel o algo? ¿Qué ha sido la dina? Bueno, afortunadamente esta vacuna es bien noble, no da muchas molestias, al menos la molestia, el dolorcito que vayan a sentir después de administrada la vacuna en el área donde se va a administrar, es en el brazo donde se va a administrar. A lo sumo un poquito de dolor, si acaso se hincha, de lo contrario no. Lo que sí es importante es como cualquier otro medicamento o vacuna que se administre. Si alguien podría tener cierta sensibilidad a lo que trae la vacuna, porque la vacuna en sí trae varias cosas, entonces podría presentar una reacción alérgica, pero de lo contrario no causa ninguna situación de que haya que pensar en sacarlo de emergencia o que haya que darle una atención especializada. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Mamás? ¿Papás? Así es que, si no es así, pues muchas gracias y esperamos que ustedes incentiven a la población para que los que conozcan, que tengan niñas de 10 años, por favor, para que busquen la vacuna. Es un beneficio sumamente importante para nuestras hijas y esperamos con esto reducir la cantidad de pacientes que padezcan cáncer de la matriz. Aquí en Guatemala, el cáncer que más mata a las mujeres hoy en día es el cáncer de la matriz. En Patsum, igual. El año pasado detectamos cuatro, bueno, yo detecté acá en la maternidad cuatro casos. De los cuatro, ya solo quedan dos vivas luchando contra el cáncer, las otras dos desafortunadamente ya fallecieron. Y el año antepasado, una paciente de 24 años, imagínense, 24 años de edad muerta por cáncer. Se murió, dejó a dos niños pequeños, ¿qué hacer con los niños? O sea que, detrás de cada paciente que padece de cáncer hay un sinfín de situaciones muy, muy importantes. Situaciones económicas, situaciones familiares, todo un caos lo que provoca cáncer. Así es que, tenemos la oportunidad de evitar en el futuro que tengamos muchos casos acá en Latinoamérica. Así es que, muchas gracias. Gracias, doctor. La vacuna es gratis, pero una es copiada. No le tendrá dinero. Así mismo, tendremos una inauguración de la jornada de vacunación de BPH, a cargo del doctor Orlando Cuncez Canó, director del Centro de Salud. Aplausos para el doctor Orlando Cuncez Canó. Buenos días a todos, agradecemos al señor director del establecimiento por habernos autorizado y lanzado la campaña nacional de vacunación de BPH, así como al plazo de catagláticos, a los niños, a los padres de familia, a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Y, quiero remanudar esa campaña nacional de vacunación de BPH, a nombre del señor, mi ministro de Salud, y que en este municipio, los ofrecen. Entonces, nuevamente, quisiera agradecerles por la atención que se tomaron el día de hoy. y, lógico, vamos a iniciar con la campaña de vacunación. Muchas gracias y espero que tengan un buen día. Gracias, doctor. Aplausos, por favor. Aplausos. Aplausos.